El próximo 15, este sábado no, el sábado que viene, tenemos el sorteo final del Bingo 2018. ¿Qué se llama? Bingo Juntos, está conformado, como vos acabas de decir, por un grupo de instituciones cada vez más grande, de distintos puntos del país, mayormente del centro de la provincia de Santa Fe, pero ya tenemos presencia en un par de provincias más, lo que nos pone contentos porque podemos seguir agrandando el proyecto. Bien, sin que se dispare la posibilidad de que bajen las chances de ganar. No, obviamente, nosotros hicimos entre todos un esfuerzo muy grande para poder presentar el proyecto 2019 con 300 premios a un costo que realmente es muy bajo, para justamente eso, poder darle la posibilidad a cada vez más gente, con cada vez más premios, a un precio accesible. Bien. Contanos a propósito del sábado, ¿quedan números todavía aquí en San Carlos para la venda? Quedan muy pocos números para el sorteo del sábado, sábado 15, quedan muy pocos números. Quienes los quieran se tienen que comunicar al club, al teléfono del club. 420-172. 420-172, pedir con Natalia o a cualquiera de los vendedores que tenemos aquí en el pueblo o las subcomisiones del club. Hay una promo que quedan muy pocos que es la de 2x1, o sea, si vos compraste un bingo, compras un segundo bingo, recibís un tercero o si vos compraste un bingo y vendés un segundo bingo, también recibís un tercero. Eso es una buena posibilidad. Pero bueno, eso es en cuanto al bingo 2018, que se sortea, como vos acabas de decir, el sábado 15. Bien. ¿En qué lugar? El sorteo es en el predio del bingo, en el acceso de la autopista al aeropuerto. O sea, sería justo en el límite entre San Totomé y donde comienza Sauceviejo, contra el autopista. Es un predio con todas las comodidades, con más de 100 baños, un salón de fiestas, sillas para todos, catering. O sea, realmente es un lugar muy cómodo. Pero también le decimos a toda la gente de San Carlos que lo va a poder jugar en vivo, porque el bingo está absolutamente siempre en internet. Desde una aplicación, desde un celular, desde la página del bingo, o también mirando, sintonizando a partir de las 21 horas del sábado 15, el canal local, aquí, lo va a poder jugar en vivo. O sea, que tampoco es necesario trasladarse. La idea es brindarle la posibilidad a toda la gente que lo pueda jugar en vivo, darle pertenencia a la institución de San Carlos y darle transparencia, obviamente, al sorteo. Muy bien. Es decir que no es necesario concurrir para ganar. No, obviamente. El sistema informatizado. El bingo es totalmente computado, no es presencial, pero aparte está en vivo, online. Bien. ¿Cuánta gente concurre a este bingo? Porque cuando vimos las imágenes nos quedamos absolutamente sorprendidos. Y depende de los años y depende del clima, pero básicamente tenemos una media entre 25 y 30 mil personas que van a jugar el bingo. Claro. Después hay sorteos paralelos en un montón de instituciones que se hacen por lo menos en 6 o 7 instituciones distantes de Santo Tomé, que son parte del proyecto y hacen el bingo en vivo. Lo juegan con una pantalla vía streaming y le dan, como te digo, transparencia y pertenencia a cada institución que forma parte del proyecto. Claro. Rodrigo, ¿qué hay de premios? ¿Cuáles son los premios también absolutamente extraordinarios para estos tiempos donde todos apretan los dientes en lo económico? Bueno, cabe aclarar que el bingo quedó muy barato. Hoy alguien comprando un bingo de 2 mil pesos para el próximo sábado puede entrar en una casa, un camión, 22 autos, 5 motos, 5 lanchas, 5 casillas rodantes, 60 órdenes de compra. O sea, realmente a un precio muy accesible puede acceder a un montón de premios. Y hemos hecho un esfuerzo similar o superior para la versión 2019. Bien. ¿Alguno de los premios se comparte? No, no. ¿Todos lo ganan? ¿Cada uno puede ganar solamente un premio? Sí. El sistema de sorteo es de 1 más 5, o sea, cada jugador, cada cliente recibe una chequera donde cada sorteo tiene 6 premios. Se juega por bolillero, el primero que completa el cartón saca el primer premio, de pronto un sorteo es por ejemplo por un auto y 5 motos. Bueno, el primero que canta bingo gana el auto, se sigue jugando ese mismo cartón, 1, 2, 3, 4, 5 bolillas más y salen 5 premios simultáneos que serían los 5 segundos premios. Bien. Que pueden ser las 5 motos, que pueden ser las 5... Claro. No se comparte ningún premio. Bien. Y otra cosa muy importante que tiene una diferencia entre un bingo y una rifa es que un bingo se juega cartón lleno. Absolutamente todos los premios que se ponen para el sorteo salen. Bien. Muchas rifas que se están vendiendo las hacen a 5 cifras, 5 cifras son 100.000 números menos 1, venden menos del 10% de la serie, así que hay muy pocas probabilidades que haya ganadores. Eso no se dice cuando uno le venden una rifa, es muy distinto organizar una rifa que un bingo. Aquí todos los premios se otorgan. Todos los premios que están puestos en el Fax Civil se van esa noche. ¿Cuántas instituciones participan de esta iniciativa, Rodrigo? Entre chicas, grandes, pequeñas y más grandes debe haber 25 por lo menos. Hay instituciones de 50, 80 números, hay instituciones de 600 números y hay un par que llegan a los 1.000. Claro. Qué barba, ¿no? Y bueno, la idea es crecer. Anoche se presentó en una institución de Paraná. Es muy difícil entrar en Entre Ríos porque es una idiosincrasia totalmente distinta y de a poquito vamos haciéndolo y eso nos pone contentos.